y de este mundo real nos vamos al virtual como todos los días ya está lista Ana Cristina Orbera Ana Cris muy buenos días también para ti. Muy buenos días Pati Omar que gusto me da saludarlos y déjenme contarles de pues avances tecnológicos que sin duda son muy interesantes sobre todo para nuestro país y es que para dar soluciones a algunas enfermedades que aún no encuentran cura especialistas en tecnología como biomédicos desarrolladores de software y por supuesto emprendedores unieron fuerzas también con los mismos médicos para la creación de nuevos proyectos a través de una organización que se llama Hacking Health o Hackeando la Salud aún cuando esta idea tuvo sus orígenes en Canadá llegó a tierras mexicanas el año pasado ya tiene presencia en 10 países y muchas ciudades este movimiento en México está enfocado en enfermedades crónico degenerativas como lo son la diabetes la presión arterial arterial y los padecimientos cardiovasculares además de que pretenden aminorar las estadías de los pacientes en los hospitales a través de generar diagnósticos más rápidos y precisos con la tecnología puedes generar soluciones escalables y a más bajo costo está trabajando en un proyecto a través de aplicaciones para brindar un mejor servicio a los pacientes esto lo declaró César Esquivel Telles que es uno de los fundadores de la organización en Monterrey el pasado fin de semana aquí en la Ciudad de México se realizó un hackatón de Hacking Health el hackatón 2016 teniendo como ganadores a Luis Bustillos Alejandro Cuenca y Sura Guerra y este hackatón pues estaba enfocado precisamente para tratar de resolver enfermedades crónico degenerativas así que una iniciativa muy interesante ellos dicen que muchas veces en los hospitales hay tanto trabajo tantas cosas que resolver urgentemente que no se pueden tomar el tiempo de pensar en nuevas soluciones para cambiar la salud y por eso surge esta iniciativa que tiene presencia en las ciudades más importantes de nuestro país y que deberemos seguir de cerca y vámonos ahora hasta Holanda pero también con más mexicanos allá cuatro mexicanas desarrollaron una aplicación que ayuda a contrarrestar la contaminación del agua como sus como funciona pues se trata de un juego un juego de computadora que en conjunto con un barco a control remoto detecta contaminantes en los ríos o en los canales el uso del agua sucia y la mala higiene pues son factores importantes en la propagación de enfermedades como el cólera la diarrea la hepatitis entre muchas otras siendo esta la motivación para la creación de esta plataforma a través de la tecnología el usuario controla el barco a control remoto es decir uno como jugador desde su dispositivo puede ir controlando el barco y tendrá que detectar la localización de contaminantes como plásticos u otras cosas que se puedan ver un poco como pokemon go pero en beneficios ambientales y pues tratando de encontrar contaminantes reales la ubicación de estas costas estos contaminantes se va a una base de datos que después diferentes organizaciones pueden utilizar para limpiar efectivamente los ríos y los canales ellas lo hicieron como parte de un concurso que se generó en la ciudad de holanda pero se puede aplicar también en méxico y son orgullosamente mexicanas una iniciativa también muy interesante y bueno en noticias de pokemon go prepárese porque seguramente el próximo domingo 21 de agosto la ciudad se llenará de personas en busca de pokemones todo esto por motivo de la celebración del primer día nacional de pokemon así es se festejará a partir de las 8 30 de la mañana en el centro cultural digital y la entrada será gratuita esto gracias por supuesto al éxito que ha obtenido la aplicación en nuestro país la secretaría de cultura en conjunto con la compañía pokemex crearon esta iniciativa en el evento habrá una caminata masiva para recolectar pokemones además de conciertos y performance con diferentes artes digitales y tecnológicas y bueno ya que hablamos de este juego les comento también que en días pasados se dio a conocer que un hombre llamado eric creamie memes solicitó a través de la organización change.org que hambre este gorila que estamos viendo en pantalla que fue sacrificado para salvar a un niño que irrumpió en su en su jaula en su fosa se convierta en un pokemon hasta el momento 52 mil personas han simpatizado con la idea se necesitan 72 mil firmas para que la petición se haga oficial pero pues debido al éxito de esta aplicación no se descarta y quien sabe a lo mejor hasta la compañía nintendo o la desarrolladora de este juego pues tomen en consideración esta propuesta de que hambre se vuelva un pokemon pokemon que le parece qué le parece